¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te traje agua de naranja para que recupere las fuerzas. Oye, qué padre clavaste la bola, ¿eh? No te vieron ni el polvo, eres maravillosa. ¿Por qué eres tan lindo conmigo, Roger? No me mires así, Luisa, que me chiveas. No voy a tener el valor de decirte lo que te quiero decir. ¿Qué? Dime. ¿Quieres ser mi novia? Sí, ¿por qué tardaste tanto en decírmelo? Iba a ser la única de las bucaneras que no tenía novio. ¡Bucaneras! Venga, Roger es mi novio. ¡Ya era hora! Sí, ya todas las bucaneras, ahora sí tenemos nuestro llaverito. ¡Una para todas y todas para una! ¡Bucaneras! 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 Gracias por acompañarme a mi cantón, Roger. Qué feliz de estar un chorro de tiempo contigo. Y más ahora, que ya somos novios. Sí, mi novio. No me quisiera ir, pero tienes que entrar. No veo mañana en la secu, mi amor. Qué chido se escucha, mi amor. Sí, me gusta, mi amor. Te veo mañana en la secu, mi amor. Te quiero mucho. Yo igual. No, Hugo, no. Eso no se hace. No se hace. Esa doña Siete, ¿por qué le está pegando a mi hermanito? No está haciendo lo que le hizo. Me tiró la papilla. Pero no es para que le pegue. Es dictado. Yo soy aquí lo que nos cuida. La que va a poder ir a la escuela. La que cuida la casa. Si alguno de mis hermanos se porta mal, los tengo que corregir y educar. Mi mamá le paga para que nos cuide, no para que nos pegue. Y menos al pilón. No voy a permitir que le siga pegando, así que váyase. Mira, tu mamá es la que me contrató. Que se vaya, porque yo no voy a permitir que les pegue. ¿Y quién los va a cuidar? Yo, yo los voy a cuidar. Y llega mi mamá. Le voy a decir que usted le estaba pegando, ¿cómo la ve? Muy bien. Vete a ver si puedes con ellos. Luisa, dame agua. Sírvetela tú, Miguel. ¿Qué no ves que estoy lavando los platos? Óyeme, Luisa. Esa no es manera de hablarle a tu hermano. Las mujeres tenemos que atender a los hombres. Y Miguel aquí es el hombre de la casa. Así es que sírvele el agua. Pero mamá... Ándale. Pero nada y llórale. No hay una clotilde. Luisa la corrió de la casa. ¿Pero por qué? Pues porque cuando regresé del poli le estaba pegando el pilón. Ni tú nos pegas. Ella, ¿por qué lo hace? Niña, eso déjamelo a mí, no estás tan arrebatada. Pero le pegó el pilón. Pues sí, pero ella los cuida. Pues tú deberías de cuidarnos, fíjate. Mira, Luisa, da la casualidad de que yo no puedo cuidarlos porque tengo que trabajar. Tu papá se fue a los Estados Unidos y todavía no encuentra trabajo. Así que yo tengo que cargar con esta casa. ¿Y sabes qué? Aquí se paga renta, agua, luz, todo. Pues sí, mamá. Pero ustedes que se ven como se ven deambulados y todavía se dan el lujo de triarse al pilón. Así que no te quejes. Mira, niña, mejor cállate, ¿eh? Porque ahora el problema es que no hay quien los cuide. Solamente puedo venir a comer de rápido y regresarme a la chamba. Estuvo muy mal lo que hiciste, Luisa. Pero a los niños no se les pega, se les habla. Pero ahora la que va a tener que hablar con doña Clote y ponerle su carota soy yo. Doña Crotilde. Sí, Elsa, dime. Ya me contó a mi chamaca lo que pasó. Y tiene razón, no tenía por qué pegarle a mi hijo. Pero si solo fueron unos malacitos. Pues sí, pero no tenía por qué pegarle. Ay, pero ¿cómo exageran por una simple guantaba? Mamá, ¿y solo esa vino? No, vengo a pedirle que por favor regrese a cuidar a mis chamacos. No, Elsa, ya no pienso regresar. Yo ya hablé con mis hijas y ellas me van a ayudar con mis gastos. Y con lo de la pensión, pues, con eso vivo. Sin problemas. No, no, mamá. Por favor, regrese. No, mis hijas tienen razón. No tengo por qué estar aguantando groserías. Así que ya no regreso a cuidar a sus hijos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Todo por tu culpa, Luisa. Doña Clote ya no quiere venir a cuidarlos. Ya fui a buscar a las demás vecinas y nadie quiere venir. Dime, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién, niña? ¿Quién? Yo los cuido ahorita, ma. Tú vete tranquila a tu trabajo, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Y mañana quién los va a cuidar? ¿Quién? Pues yo mañana no voy a la escuela para atender a mis hermanos. No, eso sí que no. Tú no faltas a la escuela. Voy a ver cómo le hago. Hola, Roger. ¿Cómo estás, amor? Pues no tan bien. ¿Y eso por qué, mi princesa del mar? Pues porque cuando entré a la casa, doña Clote le estaba pegando al pilón y pues me enojé y la corrí. Y ahora no hay quien venga a cuidar a mis hermanitos mañana y pues no voy a ir a la escuela. Mira, qué gacho, amor. ¿Y hoy no vas a salir? Te hablaba para invitarte a dar el rol. Ay, no, amorcito, no puedo salir. ¿Cómo que amorcito? Sí, es que ella es mi novio. A ver, pásamelo. De una vez te digo, chamaco, que a mi hija me la respetas, ¿eh? Tengan un noviazgo bonito. Sí, señora. Yo a esa hija la respeto porque la quiero mucho. Mañana saliendo de la escuela voy a llevarle los apuntes para que no se atrase. Bueno, está bueno. Ya te dejo porque me tengo que ir a la chamba. ¿Buena? Buena. Mamá, le colgaste. Ay, mi amor, ya ni comí. Junta de paso me compro una torta. ¿Sabes qué? Sí échame la mano en lo que consigo a alguien que venga a cuidarlo, ¿sí? Bueno, ok. Oye, hija, una cosa muy importante. Tú te tienes que dar a respetar con los novios, ¿eh? Porque ya puedes salir embarazada. Ay, mamá. ¿Por qué me dices esas cosas? Pues porque son las cosas que debemos hablar los padres con los hijos. Es algo que tú tienes que saber porque a tu edad ya puedes salir embarazada. ¿Para qué quieres un chamaco? Si tú estás bien, niña. Ahí tengo algo a tus hermanos, ¿eh? Cuidas. Doña Clote ya no quiso regresar, comadre. ¿Cómo la ve? No, pues sí está grave, comadre. Porque hoy en día casi todas las mamás tenemos que trabajar, comadre. Para ayudar en el gasto en la casa, comadre. Antes la vida era más fácil. Las mujeres se dedicaban a la casa, a cuidar a los hijos, educarlos. Pero ahora la crisis está muy fuerte y al parecer no vamos a crecer ni un 1%. ¿Eso cómo lo sabes? Porque lo ve en internet. La cosa cada día está más peor. Más trabajamos, menos ganamos. Míranos nosotras aquí metidas de lunes a sábado. De que sale el sol hasta que se mete. Y ganamos una miseria, ¿no puede ser? Sí, caray. Y yo con un chorro de gastos, comadre. Y aparte tener que pagarle a alguien para que cuide a mis hijos. Va a colmo con el problema de que no encuentro quien me los cuide. Oye, comadre, ¿y si le pido las vacaciones al jefe? Buena idea, comadre. Si solucionas tus problemas y sin dejar el trabajo. Mi mamá, el toro hay que agarrarlo por los cuernos. Ahorita mismo le digo. Tú me quiso dar mis vacaciones. Al contrario, me dio más chamba. ¿Por qué son así los jefes? ¿Qué le pasa? Qué poca. Oye, comadre, pero tienes derecho a una guardería. Llévalos. Ay, no, comadre. Desde la tragedia en la guardería de Hermosillo yo le perdí la confianza a esos lugares. Ni loca dejo a mis hijos en una guardería. Lo único bueno de que no me diera mis vacaciones el jefe es que me va a pagar un poquito más. Un poquito, pero algo es algo. Mucho trabajo y centavos por paga. Ya me voy a trabajar, ¿eh? Ahí te los encargo. No vayan a llegar tarde a la escuela. Les das de comer, vas por ellos y después le das al niño cada cuatro horas su papilla. ¿Entendiste? Sí, sí. Apúrense para irnos a la escuela, ¿ok? Dame otra tortilla. Ay, Miguel, pero si están ahí. Quiero que tú me la des. Dame agua. Ay, Miguel. No, en ese vaso no. Dámelo en uno limpio. ¿Qué de malo tiene que te dé aquí el agua si te acabas de tomar la leche? Tú nada más ensuciando los trastes. ¿Cómo tú no lavas? Para eso eres tú la mujercita. Para hacer todo en la casa. Dame el agua y no me respondas. ¡Y apúrate! Vaya, toma. Y a la hora de la salida, ¿qué los voy a estar esperando, ok? Sí, hermanita. Ahora sí, pilón. A pasar a la tina para comprar las cosas de la comida, ¿sí? Vamos. ¿Por qué lloras, pilón? ¿Qué pasó? Ay, pero si estabas jugando muy bien. ¿Ahora qué tienes? Ay, Juaca. Es horrible. Casi haces que me lo mate. Ay, no. Y te voy a tener que cambiar. Ay, qué asco. Hola, encantado, mi amor. ¿Qué haces? Estaba haciendo la comida, pero al final no deja de llorar. Ya no sé qué hacer con él. Estoy muy desesperada. Oye, a lo mejor y tiene hambre. Y ahorita lo estoy paseando en el patio. Pero tengo que ir por mis hermanitos a la primaria. Ya estoy vuelta una loca. Tranquila, mi amor. En cuanto salga de la escuela, me voy a ir corriendo hacia tu casa para ayudarte. Pero mira, tú tranquila. Lo bueno es que solo es por hoy. Ya mañana estarás acá con nosotros. Tengo mucha hambre. Yo también. ¡Ya sírveme! Ya voy. ¡Rápido! Yo tenía peor. ¡Vócalas! ¡Esta comida sabe horrible! ¡Ay, no sabía que nada! Sí, se me quemó la cebolla, pero ya se la quité. Así que coman. ¡Yo no me voy a comer esa cochinada! Hola. Son para ti. Ay, muchas gracias. Está muy hermosa. Esto es un campo de batallas, ¿cierto? Sí, no sé qué hacer. ¡Quiero comer! ¡Yo también! Mira, yo te voy a ayudar, tesoro de mi vida. Mira, entre los dos vamos a solucionar este problema, ¿sí? Así que tranquila. Tú dale de comer y yo me encargo del pelón. Vente, pelón, pelón. Vente. Ay, estoy... Están buenas, estoy bien, ¿eh? ¡Ay, estoy... Roger, no sé qué tiene, no deja de llorar. Ya viste si no está hecho del uno o del dos. Pero si no acaba de cambiar. A lo mejor y tiene hambre. A ver, dale de comer. Sí, amiga. A ver. No sé qué tiene, Roger. ¡Ay, ya cállalo! No grites. El que seas novio de mi hermana no te da derecho a venir a mi casa y a gritarme. Así que si no te parece, lárgate. ¡Ay, Miguel, ya, por favor! ¿Qué pasa aquí? Pues, qué humo, que no deja de llorar. Ya le cambié el pañal, ya le di de comer. Y no deja de llorar. ¿Usted talco? ¿Talco? Pues sí, cada vez que un niño cambia de pañal, se le pone talco para que no se arroce, niña. ¡Ah! ¡Válgame, Dios! Pero mira nada más cómo está este niño de rosado. ¡Eres una inconsciente, Luisa! ¿Y yo qué iba a saber, mamá? Tienes razón, no te lo dije. ¿Qué tal, Rogelio? Ya ni te saludé. Ya le pasaste los apuntes a Luisa, ¿verdad? No, señora. No hemos tenido tiempo de nada. Todo ha sido una odisea. Mamá, ya conseguiste quien los cuide mañana, ¿verdad? Ay, no, mi hijita. Antes de venirme para acá, pasé de nuevo con las vecinas. Hasta les ofrecí más dinero, pero ninguna quiere venir a cuidarlos. Hablé de nuevo con doña Clote, pero sigue montada en su burro. No quiere y no quiere. No, mi hijita, ni modo. Mañana también vas a faltar a la escuela y vas a cuidar a los niños. Mamá, pero ¿y mi escuela y mi entrenamiento? Pues ni modo, mi hijita, porque por tu culpa doña Clote no quiere venir. Así es que tú me vas a ayudar en lo que encuentro a ver quién los cuide. Mamá, pero... Que no, mañana no vas a la escuela. Ni una palabra más. Vente, mi amor. Dame, mi amor. Ya se me hace tarde, estoy con el tiempo justo. Te dejo dinero para que compres la comida. Mi amor, limpia la casa porque está hecha un desastre, por favor. Y lavas algo de ropa también, ¿eh? ¿Me entendiste, verdad? Sí. Luisa, dame agua. Sírvetela tú, que no ves que le estoy dando de comer a Hugo. Luisa, dale agua a tu hermano. Él es el hombre de la casa, ¿cuántas veces te lo he dicho? Dejas de hacer lo que estás haciendo y atiendes a tu hermanito, ¿sí? Aparte tú eres la mayor, eres la encargada de cuidar a tus hermanos. Aquí te dejo el dinero. Ya me voy porque se me hace bien tarde y ya no llego. No, apúrense que no vamos a llegar a la escuela. Doña Flote. ¿Qué quieres? Oiga, no sea mala. ¿Mala yo? Piensa muy bien lo que me vas a decir, que no me tienes tan contenta, ¿eh? Sí, lo sé. Discúlpeme, por favor. ¿Qué quieres? Dime. Es que yo, yo quiero seguir estudiando y por quedarme a cuidar a mis hermanitos no he podido ir. ¿De verdad quieres estudiar? Sí, doña Flote. Pues tú me corriste, ¿eh? Sí, lo sé. Y discúlpeme, por favor. Y que desea cuidarnos. Mira, muchacha, de una vez te lo digo. Sí regreso, pero solo por las mañanas para que puedas seguir yendo a la escuela. En cuanto tú llegues a las 12 en punto, yo me largo. ¿Está claro? Sí, sí, claro que sí, doña Flote. Y muchas gracias. Y dile a tu mamá que me va a pagar completo el día. Si no, no seas el business. ¿Estamos o no estamos? Claro que sí estamos, doña Flote. Oye, ven, se acaba de salir. ¡No subes mi lápiz, pilón! ¡Me lo dejas todo lleno de babas! Miguel, no hagas llorar al pilón. Ven, pilón. Yo te presto mi lápiz. ¿Y ahora qué le haces al pilón, Miguel? Yo nada y ya deja de estarlo alistando. Algo la pasa al pilón. ¿Qué? El pilón se comió la goma de lápiz. ¿Qué es pilón? ¿Qué pasó? ¿Pilón? ¿Pilón? ¡Sóscala! Un capítulo, un abrir apuntó! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que te quiero mucho. Tú me besas a mi hermana delante de mí y yo que te parto la cara. Miren quién viene a verlos. Hola, madrina. ¿Cómo estás, Aica? Pues bien, aquí, pasando los apuntes de la escuela con Roger. Ah, porque Roger es ya su novio. Ay, muy bien. Solo que llévense a tranquilos, ¿eh? Nada de casarse pronto. Claro que no. Ay, el pilón casi se nos moría. Se iba a tragar una goma y ya no podía respirar. ¿Dónde está el libro? No, 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 tranquila. Ya está dormido y Silvia también. Pero ¿cómo que se iba a ahogar si te dejé cuidándolos? Seguramente estabas perdiendo el tiempo con este. Tranquila, comadre. Roger acaba de llegar y cuando el pilón se estaba ahogando, Silvia y Miguel estaban haciendo su tarea y yo la limpieza de la casa. Entonces, el pilón agarró el lápiz, se lo metió a la boca y pues se tragó la goma. Pero logré sacársela y ya todo está bien. Qué buena chamba, casa lista, hijada. Eres buena hija, buena hermana, buena deportista, buena estudiante. Me siento bien orgullosa de ti. Gracias, comadre, por dármela para bautizarla. Qué bien.